Hey que tal parteros como están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que están esperando muchos, un vídeo que muchos me están escribiendo porque quieren esta motocicleta ya, por allá está la Arizona esperando un vídeo muy chévere, muy bacano, les cuento que ya está en vitrinas la MRX200 barras invertidas, la verdad una moto muy esperada por el mercado, por saber sus diferencias ante la 150 y ante la Arizona, bien saben la Arizona y esta de barras invertidas son competencias directas, entonces hoy me encuentro aquí en Distrimotos La Estrella, allá abajo les dejo el Instagram para que les escriban donde pueden adquirir su motocicleta de Victoria, listo, bueno por aquí les voy a estar mostrando diferenciales que tienen estas motocicletas y con detallitos que le he visto, pronto la tendré en mis manos para manejarla, para contarles las experiencias porque muchos quieren saber que tal el comportamiento de esta moto, bueno después de unas tomas bien bacanas sigue el vídeo, que es en ahí pues? Gracias por ver el vídeo 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 ¡Suscríbete al vídeo ¡Suscríbete al vídeo! ¡Suscríbete al vídeo! ¡Suscríbete al vídeo! ¡Suscríbete al vídeo!